¡Vamos pues a su nombre! ¡Vamos a ti! Abre mis ojos, ojitos, yo quiero verte Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, ojitos, yo quiero, abre mis ojos, Señor Yo quiero verte, yo quiero verte Te has recibido, Dios, cambiante en toda tu gloria Te han amado tu poder, sobre tu pueblo, Padre Santo Te has recibido, Dios, cambiante en toda tu gloria Te han amado tu poder, sobre tu pueblo, Padre Santo ¡Vamos! 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 Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, ojitos, yo quiero, abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Te has recibido, Dios, cambiante en toda tu gloria Te han amado tu poder, sobre tu pueblo, Padre Santo Yo quiero verte Te has recibido, Dios, cambiante en toda tu gloria Que derrama hoy tu poder Sobre tu pueblo Padre Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Que quiero verte Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Que quiero verte Quiero verte en el Espíritu, oh Dios Quiere verte en todo tu lugar Amado tu poder Sobre tu pueblo Padre Santo Que quiero verte En el Espíritu, oh Dios Quiere verte en todo tu lugar Amado tu poder Que eres tu pueblo, oh Dios Puedes en todo tu lugar Gracias por ver el video.